Bueno, por fin podemos platicar con Gonzalo León. Muchísimas gracias Gonzalo por venir y atender nuestra invitación. Gonzalo León es Secretario Particular en la Presidencia Municipal de León, del alcalde Héctor López Santillana, y está acompañado por Adriana Muñoz, que es la Directora de Atención Ciudadana, también ahí en la oficina de la Secretaría Particular. Con el tema que hemos venido abordando desde hace, gracias a ambos. Gracias, Armando, gracias por el espacio. ¿Cómo se manejan los apoyos que la Presidencia Municipal tradicionalmente ha otorgado a lo largo de varias administraciones? Esta no es la única. ¿Cómo se maneja con ustedes esta especie de lista anual de apoyos a instituciones benéficas, filantrópicas, de diversos tipos? Así es. Vimos un comunicado de ustedes ya, nos dicen, hay criterios, cambiamos las reglas, a partir de mediados del año pasado se estableció un nuevo formato. Antes, ¿cómo se hacía y cómo se hacía ahora? Platicame. Sí, mira, Armando. Primero, gracias por el espacio. Y dos, déjame comentarte. Desde el momento que estamos en transición, cuando Héctor López era alcalde electo, me dio la instrucción de empezar a revisar cómo venía trabajando la Secretaría Particular. Nos encontramos con que la Secretaría Particular tenía una dirección de atención ciudadana donde solamente se le daba la facultad de gestionar apoyos sociales. Esa era la ventanilla en la que la gente llegaba a plantear necesidades. Así es. ¿Individuos e instituciones? Personas físicas y asociaciones civiles. Pero no tenía la facultad de otorgar el apoyo. Entonces, vimos y empezamos a revisar en base a qué lineamientos estaba sustentado esto. Y nos encontramos con cosas que no nos gustaron, sobre todo porque lo que queríamos trabajar, lo que queríamos trabajar era en cómo transparentar este tipo de apoyos para que se pudiera dar de esa manera más confiable esa participación ciudadana organizada y se pudiera confiar en cómo estamos dando los recursos para beneficiencia social. ¿Qué es lo que venimos haciendo? Bueno, el primer momento me pide el alcalde que desde el primer momento que lleguemos a la administración municipal se delegue el tema de otorgamiento de apoyos sociales a la Dirección de Atención Ciudadana. ¿Por qué? Porque anteriormente solamente estaba en la figura del presidente municipal esta facultad. Entonces, lo primero que hago es un oficio de auditorio. ¿Atención Ciudadana recibió las solicitudes y directamente el alcalde o alcaldesa... Así estaba el reglamento anterior. ...de decidía, palomeaba estas listas de apoyo? Me imagino que así debe haber sido porque así estaba el lineamiento. Quienes tenían atribución para dar estos apoyos era la presidenta municipal y el secretario particular. Y quien solamente gestionaba este tipo de apoyos era la Dirección de Atención Ciudadana. Por ejemplo, en la actual administración están varios exalcaldes, bueno, por lo menos dos. Y funcionarios públicos con experiencia en anteriores administraciones, como Felipe Jesús López Gómez. ¿Qué se hacía antes? O sea, antes de los tres años del PRI, en las anteriores administraciones panistas, ¿alguna idea de cómo se manejaba? O sea, ¿siempre ha sido un poco discrecional? Mira, desconozco cómo se manejaba. Y yo lo que te puedo decir es lo que me tocó revisar, que es la documentación con la que se trabajó la administración pasada, que era el sustento y el soporte con lo cual yo iba a empezar a trabajar. ¿De cuánto es la bolsa? Aproximadamente, en tema de apoyos a asociaciones civiles, anda sobre los 9 o 10 millones de pesos. ¿Anuales? Anuales. ¿Así se la encontraron? Así no la encontramos, incluso el presupuesto prácticamente ya estaba estructurado. Es correcto. ¿Para 2017 ustedes la mantienen, la crece? Mantenemos el mismo... Creo que aumentó un poco, ¿no? Es la misma, porque es importante mencionar que de las asociaciones que venían trabajando desde la administración anterior, permanecen 54. O sea, eran alrededor de 65 asociaciones, siguen siendo las mismas que han tenido. Entonces, ya había un antecedente de apoyos. ¿Con ustedes se han incorporado nuevas? Sí. ¿Se han desincorporado algunas? Desincorporamos 11, porque en base a los lineamientos que se establecieron y con la... Pero sí juntaron a una nueva, ¿no? Hay cuatro... A la NAC. Por ejemplo. Hay cuatro instituciones nuevas que cumplen con los requisitos. Y bueno, para que la gente sepa de qué estamos hablando, tenemos aquí una tabla para mencionar algunas. Digo, son muchas. La Academia de Artes y Oficios Renacimiento. Voy a decir al azar. La Casa Amigo Daniel. El Asilo Pablo de Anda. Asociación de Familiares y Amigos Esquizofrénicos. Asociación Lonesa para la Distrofia Muscular. Que esta fue una a la que nos referimos nosotros. Bueno, aquí brinca la Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes. Se hace que ya platicaremos de eso. Casa de Apoyo a la Mujer. Asociación para el Manejo Integral y Preventivo de la Fibromialgia, como se pronuncia. El Club Rotario, etc. El Centro de Desarrollo Indígena Loyola, que también los conocemos muy bien. El Instituto de la Memoria, que es la Fundación Alzheimer León. Este tipo de organizaciones. Así es. Son hasta llegar a 50 y... 57. Es el 2010. 57 años. Es correcto. Bueno. Pero déjame te sigo platicando. ¿Qué venimos haciendo en esta administración? Precisamente en ese afán de ir transparentando el proceso. Después de que se delegó a través de un oficio esta atribución a la Dirección de Atención Ciudadana, nos encontramos también con un artículo, el artículo 90 de los lineamientos generales en materia de racionalidad, que se puso en práctica en los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015. Si me permite, se lo voy a leer textualmente lo que decía. Artículo 90. En cualquier tiempo, la Presidenta Municipal podrá autorizar ayudas sociales por conceptos y montos distintos a los señalados en los presentes lineamientos, apreciando discrecionalmente las circunstancias particulares de cada caso. Eso quiere decir que la Presidenta Municipal... Esto lo hizo la Administración de Bárbara Botella, incluso dice la Presidenta Municipal. Es correcto, es para los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015. ¿Qué fue la propuesta que hice de inmediato cuando vi esto? No iba con la línea que nosotros traíamos, se elimina el artículo por completo. Entonces, en la primera modificación... Pero eran lineamientos de austeridad. Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Que aplican a toda la Administración. Que aplican a toda la Administración. ¿Qué fue lo que continuamos aquí? Propuse también, ya para dejar en reglamento interior, que se modificaran las atribuciones de la Dirección de Atención Ciudadana. Se modifican las atribuciones... Dependiente de la Secretaría Particular. Así es. Y ya no solamente se le da la atribución de gestionar, sino también de otorgar el apoyo. Y ya queda en reglamento interno. En reglamento interior ya queda establecido. Y esto fue publicado en el periódico oficial del 4 de noviembre del 2016. ¿Como una modificación? Como una modificación al reglamento interior de las atribuciones de la Dirección de Atención Ciudadana. ¿Para qué? Para ir separando a la figura del presidente municipal, que no sea un tema discrecional, sino que sea un tema de análisis técnico y situacional. Para otorgar el apoyo. Que no solamente es un tema... ¿Hay participación ciudadana en esto? Digo, esta es una Administración que confía mucho en la participación ciudadana. O sea, además de la Dirección de Atención Ciudadana, ¿se tiene con quién rebotar los criterios? Adriana. Efectivamente, sí. Bueno, si me permite. Esta labor previa para esos lineamientos que ya nos otorgaron posteriormente fue una labor conjunta con DIF y Desarrollo Social y Humano, que en aquel momento también pertenecía a ellos el área de desarrollo rural. Entonces, con este equipo se platicó, se vio qué lineamientos o qué actividades había de antecedente en las diferentes áreas y nos dimos a la tarea de perfeccionarlas juntos. Se formó un comité. Este comité es el que propone a la tesorería los lineamientos en base a que no encontramos ninguno en específico para el tema de apoyos y todos contábamos con un recurso para apoyos. Entonces, sí hay un trabajo conjunto entre las áreas que tienen esta posibilidad. Es importante. De acuerdo a lo que nosotros hemos publicado y hemos investigado a nuestra compañera Alfonso Inávila, este reglamento con estas modificaciones es vigente a partir de mediados de 2016. Así es, pero teníamos el otro, el de los lineamientos generales, que también con ese operamos. Porque también nosotros nos basamos a ese porque era el que existía. De hecho, si tú revisas ambos, pues está perfeccionado el que nosotros ya tenemos aprobado por la tesorería. Porque el otro, como su nombre lo indica, es general. Sin embargo, si hay apartados específicos donde a Atención Ciudadana le daban ciertas atribuciones de gestión. Ahora, ¿qué criterios privan? Por ejemplo, vemos que al albergue Jesús de Nazaret en 2016 se le entregan 72 mil pesos. Mientras que a la Casa Amigo Daniel, 80 mil. Luego, por ejemplo, a la Asociación de Familiares y Amigos Esquizofrénicos hace 144 mil. De pronto, algunos brincan. Y 240 mil pesos Centro de Desarrollo Indígena Loyola. 140 mil pesos Casa de Cuidado Diario del Bajío. O sea, ¿cómo deciden ustedes qué cantidades? ¿Es en base a la solicitud? ¿Es en base al análisis del desempeño? ¿Es en base a programas que les presentan, proyectos? Hubo un análisis del historial, ¿no? Definitivamente sí tienes que ver, bueno, cuánto se les venía dando y cuál era el criterio. El asunto aquí es que cuando nos sentamos a revisar los criterios, pues no estaban claros. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer visitar las asociaciones? Por la discrecionalidad que permitía el anterior reglamento. Pero tampoco era justo porque, digo, la participación en la sociedad de estas instituciones ha sido muy valiosa y la mayoría de ellas pues tienen muchos años en esto. Para ellos tampoco es justo que cada tres años les estén poniendo el pie y dependiendo de quién llegue decida si se le dé el recurso o no, que es precisamente la instrucción del alcalde. Es quién está ayudando y contribuyendo a la labor de gobierno a donde nosotros no podemos llegar. Si te das cuenta, pues son situaciones de cáncer, de niños con Down. Tenemos 29 de estas asociaciones que se dedican a temas de niños, otras 7 que se dedican a temas de adultos mayores. Entonces, no era como justo llegar y allá llegamos los nuevos y ahora borrón y cuenta nueva, no, para nada. El primer análisis es el historial. Después se hicieron visitas físicas. ¿Estás de acuerdo que a la Cruz Roja no necesitamos ir a hacer una visita física? Pero hay otras que sí y de esas visitas físicas donde trabajadoras sociales que tienen la experiencia y que es el análisis técnico que el alcalde nos pide, se determina cuántos empleados tienen, cuántos beneficiarios. En base a eso son las cantidades. Hay algunas que como tú indicaste brincan, son proyectos extraordinarios. La gráfica que tú muestras es de un total, pero ahí no especifica a qué proyecto se dedicó cada actividad. Entonces, si tú lo ves en números fríos, sin ver todo el soporte que tiene de apoyo social, pues ahí sí ya parece diferente. Por eso son importantes los criterios, para no ver únicamente los números fríos. Bueno, y aquí se dio el gran debate. Bueno, nosotros lo propiciamos desde luego y es parte de la pregunta que les quiero hacer. Cuando apareció la hermana del presidente municipal, la señora Carmen López Santillana, en dos organizaciones. Una que fue la Asociación Leonesa para la Distrofia Muscular, ALDIM, que recibió un apoyo de 127.500 pesos. Y luego está Secas, que es coordinadora de clubes y asociaciones de servicio que recibió 800.000 pesos, que además aparecía como apoyo extraordinario. Sí, déjame decirte. Las dos asociaciones son dos asociaciones que tienen más de 20 años de fundadas. 25. Exactamente. Por lo menos tienen nueve años de recibir apoyos del municipio, bajo las mismas líneas, a través de la Dirección de Atención Ciudadana. En el tema de ALDIM, esta asociación, el recurso que nosotros le damos de manera mensual, permite que se otorguen dos becas y media a niños de escasos recursos que no pueden pagar la terapia y son niños con distrofia muscular. Ese es el sentido del apoyo del municipio. Esa comprobación que nos hace ALDIM va en pago a servicios para que se puedan otorgar esas dos becas y media. Ese es el sentido social que estamos buscando en estas asociaciones. De manera adicional, esta asociación es la única en el municipio de León que da terapia en distrofia muscular. No hay otra en el municipio. Entonces, o una de dos, o tomamos la decisión de darle el apoyo a los niños o retirárselo. No es un apoyo que se le dé a una persona, se le da el apoyo a una asociación en beneficio de una persona que carece de recursos para este tema de servicios. Debe haber muchos más niños con distrofia muscular. Aquí sería necesario también decir, incluso ameritaría fortalecerla. ¿Ameritaría fortalecerla? Te puedo decir que, platicando con la directora del DIF, por lo menos se le mandan de 10 a 15 niños de manera anual con distrofia muscular. Que el DIF no puede atender porque no tiene esa especialización. Tiene Teletón, pero quiere ir a Pato, etc. Y ustedes también le dan dinero a Teletón. Sí, pero son otros tipos de... 500 mil pesos. Es correcto. Porque también está en base a atención a niños. Y los 800 mil pesos del SECAS, el Consejo Coordinador de Clubes y Asociaciones de Servicio AC, que bueno, en la información que ustedes nos proporcionan, y aquí yo creo que es muy importante que nos digas lo que ya me explicaste a mí, Gonzalo. Bueno, aparece en 2015 con 40 mil pesos. Y esto es lo que nos llama la atención. Brinca a 841 mil pesos en 2016. Sí. Mira, hay que separar. A las asociaciones civiles se les da un apoyo mensual. Ese apoyo mensual que se les da, para poder ser acreedores al siguiente apoyo mensual, nos tienen que justificar en qué gastaron el apoyo del mes inmediato anterior. Si no, automáticamente se les suspende el apoyo. O sea, primero, nos tienen que garantizar la comprobación del mes inmediato anterior. Pero también existen apoyos a estas asociaciones civiles que son por única ocasión y para un proyecto o una finalidad específica. Por eso hay apoyos mensuales y hay apoyos que se dan por una sola ocasión. En el tema del SECAS, y este es un tema heredado de muchas administraciones atrás, cuando se conforma el SECAS, en su propia acta constitutiva, manejan un tema de macrotómbola, donde la finalidad es que en temporada de feria, las asociaciones civiles que conforman esta coordinadora, se dan a la tarea de recaudar fondos. Anteriormente, y como se venían manejando en tema de criterios, era de que el municipio otorgaría un peso por cada peso que lograran recaudar estas asociaciones civiles. Cuando llegamos nosotros, hicimos una revisión del tema y vimos que precisamente por medidas de austeridad no podíamos dar un peso a peso. Entonces hicimos un estudio precisamente de cuánto se les había dado en administraciones pasadas y cuánto podíamos darles en esta administración. Básicamente, ese apoyo que se le da al SECAS, no es solamente para SECAS, es para sus 30 asociaciones civiles que lo integran. No se repite, Gonzalo, porque de repente aparece aquí Rotario de León, Club Rotario de León. ¿No está el Club Rotario por su cuenta y luego en SECAS? Pero son proyectos diferentes. Pero son proyectos distintos. No son proyectos que empalmados. Entonces, el apoyo directo... ¿Y los proyectos se evalúan? Son proyectos que se evalúan, exactamente. Incluso la comprobación... ¿Esto es accesible en los mecanismos de transparencia? Si alguien tuviera curiosidad o alguien quise hacer un estudio sobre cómo se realiza... Otra de las medidas de transparencia que hemos adoptado en esta administración es dar un reporte trimestral a la Unidad Municipal de Acceso a la Información. Ese reporte trimestral que damos está a solicitar para quien, la persona, el ciudadano que lo quiera conocer. Entonces, ese reporte, que es básicamente la tablita que tú tienes, ese reporte está cada tres meses actualizándose a través del UMAI. ¿Por qué? Porque queremos transparentar los apoyos. Te comento, en tema de SECAS, las asociaciones civiles a las que se les otorga el apoyo por parte de SECAS son las que nos comprueban de manera fiscal estos recursos. No es directamente la coordinadora, ¿no? Entonces, tú tienes recibos o facturas por esos 800 mil pesos. Así es. De cada una de las asociaciones, de las cantidades que les correspondieron. Que esto ya tiene que ver con sus criterios internos de cómo reparten ese recurso. Es correcto. Aquí aparece, por ejemplo, el TIF con 300 mil pesos. Sí. Son parte de, de hecho, aquí habría que precisar que es un proyecto diferente. O sea, y la comprobación tendría que ser, los 800 mil incluyen a cada una de las asociaciones con sus respectivos comprobantes de qué se hizo con ese recurso. Bueno, que los hemos pedido y por acceso a la información creo que se nos van a entregar, ¿no? Es correcto. Sí, el tema aquí de la información es que también hay, hay reglas, ¿no? Para la entrega de la información. Y, y pues por seguridad, digo, aunque es público el tema de las asociaciones y ellos saben que un recurso público tiene que ser comprobado, hay en la documentación que ellos nos entregan, vienen sus cuentas bancarias, vienen documentos que por transparencia también están obligados a proteger. Entonces, es por eso que llaman testar la información. Por eso es que si esta pública, estas gráficas que tú ves a detalle ya eso, pues sí tiene que ya tener un tratamiento especial. Pero eso, bueno, ya el de la materia es transparente. ¿Cómo evitar, por ejemplo, que alguien haga una fundación que se dedique a trabajar, desde luego, pero que sea el municipio quien la sostenga? Porque, bueno, pues la filantropía está bien, pero también debe generar un recurso por otro lado. No apoyamos, no apoyamos asociaciones nuevas, apoyamos, por lo menos la asociación tiene que demostrar un año de antigüedad y que esté siendo sustentable y que esté otorgando un beneficio social. No podemos dar asociaciones nuevas apoyos. Y que en esta visita... Pero si alguien aspirara a un apoyo legítimamente, tendría que esperar un año, formarse en la fila... Es parte de los lineamientos que vienen del manual. Tendrá que esperar un año y tener todos sus registros. Hay un registro que se llama la clave única de inscripción al registro federal de organizaciones de la sociedad civil, el CLUNI. Este es también un requisito. Ese es un requisito. Es un requisito indispensable. Nos encontramos con que algunos estaban inactivos. Un hogar para cada niño con un hogar, está inactiva su CLUNI. Nosotros tenemos una validación de las... Digo, sería cuestión de revisar en dónde, cuál fue la fuente de esa información y ver... Acceso a la información de la municipio. No, pero cuando quien te dice que no está activa, aquí sería muy importante porque tú nos ayudaría a saber si alguien nos está mintiendo, pues automáticamente... Digo, nosotros también obramos, aunque hay una manera de cumplir... Creo que esto lo cruzamos nosotros, cruzamos con las CLUNIs. Sería cuestión de revisar puntualmente esa, porque bueno, yo no puedo decir que todas me estén dando datos. O sea, tratamos en medida de lo posible de verificar que todo sea al día y que esté correcto. Y nos vamos, por ejemplo, en el tema del SAT, nos vamos a verificar también con la base de datos del SAT. Pero si encontraste alguna, con mucho gusto me das el dato. Si nos encontramos, por ejemplo, que la Casa de Asistencia Indirigente Scarpi está inactiva su CLUNI. ¿La checamos? Bueno, esto se va a publicar el día de mañana, junto con esta entrevista que le estamos haciendo. A ver, y la famosa Asociación Nacional de Alcaldes AC, que de alguna manera está vinculada al Partido de Acción Nacional y que recibió 500 mil pesos este año, que también nos hizo ruido, Gonzalo. Sí. Esa más muy filantrópica que digamos, ¿o sí? Es una asociación civil, esa es la diferencia con otro tipo de organizaciones, y que precisamente aglomera a ayuntamientos y alcaldes de diferentes municipios del país. ¿Del PAN? En este caso es del PAN. ¿Por qué se les dio el apoyo? Porque existe un, existe un, se firmó un contrato, un convenio de colaboración, donde específicamente viene a qué se compromete la asociación en términos de difusión de los apoyos sociales, en difusión de las acciones sociales del municipio. ¿Estás teniendo una contraprestación? Hay una contraprestación en este tema. Incluso... Creo que Adrián no tiene algo que decir. No, es que de hecho, si tú ves los lineamientos de la tesorería, podemos otorgar apoyo a asociaciones que tengan un beneficio social. Y ellos demuestran que con la información que ellos tienen y con lo que transmiten, con talleres, con cursos, lo hacen. O sea, está también sustentado. Aquí, bueno, pues ahora sí que habría que definir y ver exactamente cuál es la contraprestación o qué fue lo que hicieron. Pero eso ya no lo valida nada más atención ciudadana. Cuando pasa de 300 mil pesos, es el jurídico quien nos aporta en todo esto para que quede más claro y más transparente. ¿No hubiera sido más sano por otra vía que no fuera el apoyo entregado, los apoyos de la Secretaría Particular? Y es que es justo que no debe haber otras vías, Arnoldo. Eso es justo lo que se quiere evitar. Si hay áreas específicas que tienen por reglamentos y por ley, la autoridad de darlo, el problema son las otras vías. No, pero bueno, la vía de una contratación. O sea, tú tienes... No, porque no es un servicio lo que nos otorgan. Yo veo 60 asociaciones que más o menos entiendo que todas son filantrópicas. Y las reviso con toda la calidad y digo, a ver, y me brinca asociación nacional de ayuntamientos y alcaldes. Que eso sí me da la idea que se sale de contexto aquí. Por el puro hecho de ser AC, está metido aquí. Pero no por las finalidades ni los objetivos. Su finalidad no es filantrópica. Pero es un beneficio social. Aquí una cosa... Zona Franco otorga un beneficio social. No me puedo ir a formar aquí. Digo, transparencia si te informas con la asociación social y con la asociación civil, claro que sí puedes tener derecho a un apoyo. ¿La NAC tiene CLUNI? No tiene CLUNI. Tendríamos que ver que... No tiene CLUNI. ¿No aplica la CLUNI en el caso de la NAC? Pero tendríamos que ver, porque aquí está de por medio eso que te digo que no lo valida el jurídico. Porque hay otro tipo... Es un tratamiento incluso si leemos el reglamento... Yo les preguntaría con toda transparencia. ¿No se trata de ocultar este apoyo a la NAC? Porque no hiciera ruido por otro lado en este fondo... Si se oculta y lo estamos obligados cada tres meses a darle información. Si se hubiera ocultado y se fuera por otra vía, no estabas mostrándolo aquí. No hemos ocultado nada y hemos estado transparentando todo, a diferencia de... Aquí sí nos interesa mucho conocer la contraprestación que entregó la Asociación Nacional de Invención de Alcalá. El tipo de cursos que dio, el tipo de cosas. Pero podemos... Las evidencias, sí. Bueno, sería... Sí, son las evidencias. Básicamente lo que se me arruinó, me queda muy claro lo de secas. Entonces, ¿cada año serían 800 mil pesos en base a cómo les vaya en la tómbola? No necesariamente 800 mil pesos. Lo que se hizo fue, en administraciones pasadas, por ejemplo, en el 2013, una decisión pasada, se les dieron 1.3 millones de pesos a esta organización. ¿Una año? ¿En qué año? ¿En qué año? ¿2003? Sí, y 500 mil en el siguiente año. Y 500 mil. Entonces, varían. Lo que nosotros hicimos fue un análisis de... ¿Cuántos se les dio? Pero en 2015 no. En 2015 no se les dio. Sí, 500 mil pesos. No aparecen aquí, no sé por qué no nos los dieron. Aparecieron 40 mil pesos nada más. No, es que esos 40 mil de los que tú mencionas y de los que dices que están los comprobantes de cursos y esto, fue un proyecto especial para adultos mayores con el INAPAM. El asunto es que como el INAPAM está dentro de estas 30 asociaciones del CAS. Por eso, nada más que, bueno, son temas, insisto yo, los números son fríos, ¿no? Tú ves 40 mil y ves 800 mil. Pero ese fue un proyecto extraordinario del CAS de la mano con INAPAM, ¿no? Que también es otra prioridad de los adultos mayores. Debería aparecer 540 mil. Los 500 de la tómbola más 40 mil en 2015. Pues necesitaría ver tu gráfica porque no la estoy viendo. Lo que pasa es que los 500 mil en 2015. La tabla con la información que nos proporcionó la unidad de acceso a la información. Sí, con mucho gusto la podemos revisar para precisarte esos montos, ¿eh? Pero sí, yo aquí sí quiero insistir en esos 40 que del 2016 te refieres más bien. Nada más recuerda que nosotros entramos en octubre de 2015. Nosotros llegamos en octubre de 2015. Y esos 500 mil pesos se les dieron antes de que nosotros llegáramos. O sea, y estas cifras nomás corresponden entonces a los tres meses de la administración. Es correcto. Así es. Porque aparece en 2015 completo. Por ejemplo, a Carpi le diste 130 mil pesos en 2015. Ah, no, aparece completo porque... Apoyos del año 2015. Esa información lo están solicitando de esa manera. De hecho, cuando el secretario te habla de que tenemos la referencia de nueve años de algunos apoyos a estas asociaciones, es porque es lo que hay, lo que hay en documentos. Atrás, bueno, pues desconocemos exactamente los montos porque no hay esos documentos. Entonces, por eso la información que tú debes tener en esa gráfica habla de todo el periodo del 2015, aunque nosotros llegamos hasta octubre, 12 de octubre. Sí, en el 2015 no había apoyos a la ANAC, seguramente había otras organizaciones. Pero no aparecen, lo curioso es que ahí no aparecen, entonces a lo mejor ahí sí van de otras bolsas. No, pero no creo que a la ANAC porque a la administración periodista. No, pero no aparecen, ahí no estaba transparente a quien le daban el recurso. Pero ustedes tienen información, sería muy bueno tenerla también. Sí, claro. De los tres años anteriores. Lo que podamos encontrar. Con todo gusto que lo podemos pasar, porque no nos entregaron toda la información. Bueno, la vocación o la voluntad es de transparencia. Por supuesto. Y del beneficio social. No, no sería. No olvidemos esto, no son números fríos. Participación ciudadana organizada. A ver, y si la idea del alcalde es distanciarse de esto y dejar que sea una dirección independiente de la particular, ¿no sería bueno también incluir esto ya en desarrollo social, en desarrollo humano, como le llaman ustedes? O sea, porque hay varias bolsas en el municipio para otorgar subsidios sociales. Todo es perfectible. Lo que nosotros hemos venido trabajando es en este primer año. Para dar lugar a duplicaciones. Exacto. Para empezar. El origen de esta bolsa, yo creo que podemos estar de acuerdo, es una caja chica del presidente municipal para atender requerimientos que se le hacían directamente sin pasar por la burocracia de todo el mundo. El origen no de hoy, el origen histórico, ¿no? Pudiera ser. Hay uno en la gubernatura, cada alcalde tiene esta posibilidad. Así es. Pero yo creo que sí el camino es hacia transparentarlo y ordenarlo, ¿no? Es correcto. Y finalmente viene de eso. Tú mismo lo dijiste, las propias organizaciones no tienen por qué estar sufriendo cada tres años. Efectivamente. Que eso es cuando tú haces con los ciudadanos el trabajo, ¿no? O sea, porque no es justo para ellos y menos instituciones que sabes que a lo mejor de este recurso, de este pequeño apoyo o de este apoyo muy grande, depende que dos niños no tengan la terapia, pues no es justo que porque se sienten en el lugar, decida a quién dárselo. O tener metas, si la asociación también atiende más, genera más atención. Nada más que nuestro recurso es limitado. O sea, la realidad es que parecen mucho, pero si tú multiplicas el número de asociaciones con su número de beneficiarios, ¿cuántas personas estamos hablando que son? ¿No? Entonces, no es tan sencillo. Si yo me pongo a ponerles metas, no va a haber recurso que alcance. No, no ponerles, pero premiarles la eficiencia. Eso puede ser una buena propuesta. Precisamente por eso se hizo las revisiones físicas, para empezar a ver cómo estaban trabajando. Tú, como presidente municipal, puedes ayudarles a gestionar recursos en otras instancias. Sí, de hecho tenemos vínculos para que hay otras instancias les den apoyo. El hecho de que nosotros otorguemos una carta donde decimos que ya les revisamos ciertas cosas, a ellos les sirve para que pidan apoyos en otras instancias, que es parte de la profesionalización que estamos buscando en el área. Bueno, muy bien. Pues mañana publicamos esta gráfica. Además, agregamos las explicaciones que ustedes nos dan, con un afán de transparencia. Nada más, Gonzalo. Esa es la idea. Pero es importante que no sean los números fríos, como decía Adriana, sino que también se sepa por qué. El beneficio social que hay detrás de todos. Que son para las personas. Para personas en estado de vulnerabilidad. La NAC no está en estado de vulnerabilidad. Yo insisto, pero bueno, me dicen que no es. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Bueno, pues es una respetuosa discrepancia. Estamos ahí. Muchísimas gracias, Adriana, por acudir. Gracias, Adriana. Y darnos estas informaciones adicionales para normar más criterios. Bueno, pues vamos a una pausa. Estos son los apoyos que otorga la Secretaría Particular de la Alcaldía de León. Y que bueno, el tema es que también en otros municipios ocurren. Tampoco sabemos cómo ocurren. Y también lo vamos a investigar. En un momento regresamos. Gracias.